La vida y el triste final de Brian Kelly. El actor Brian Kelly fue un bebé del Día de San Valentín. Nació en Detroit, Michigan, hijo de Ann Veronica y Harry Francis Kelly, quien fue gobernador de Michigan entre 1943 y 1947 y se desempeñó como juez en la Corte Suprema de Michigan. Él era de ascendencia irlandesa. Brian se unió al Cuerpo de Marines durante la Guerra de Corea y posteriormente asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan con la intención de seguir una carrera política como su padre, pero solo duró un año. Durante la universidad encontró trabajo como modelo masculino y luego irrumpió en el negocio de Detroit con comerciales de radio y televisión. Un agente de talentos lo vio que a finales de los 50, el moreno, el pecho peludo y extremadamente guapo actor, decidió probar suerte en Hollywood. Encontró algunos papeles nominales en series como Adventures in Paradise en 1959, The Beverly Hills Village en 1962 y The Rifleman en 1958, entre otras. Pero nada, realmente quisiera avanzar significativamente su carrera. Apareció regularmente en dos series de televisión de corta duración, el drama de detectives, 21st Bacon Street en 1959 y la serie de aventuras de alta velocidad, Stride Away de 1961, antes de conseguir su papel más reconocido como el guardabosques Porter Ricks en la popular serie acuática, Flipper, en 1964. Flipper es un programa de televisión estadounidense transmitido por la NBC desde el 19 de septiembre de 1964 hasta el 15 de abril de 1967. Flipper, un delfín con nariz de botella, es la mascota de Porter Ricks, director de Guardian Coral Key Park en Marine Reserve, una versión ficticia de John Pennekamp Coral Reef State Park en Key Largo, Florida y también sus dos pequeños hijos, Sandy y Bud. El programa ha sido apodado El Lashy Acuático y durante su primera ejecución se produjo una cantidad considerable de productos para niños inspirados en el mismo. Aunque Brian pasó a un segundo plano ante las travesuras del delfín titular y los dos actores, Luke Halpin y Tommy Norden, que interpretaban a sus hijos, los fans admiraron el personaje viudo del actor en la serie que proporcionaba una fuerte fibra moral a sus hijos. El éxito del programa que se filmó en Miami y las Bahamas lo llevó a una breve carrera cinematográfica, incluyendo un papel principal en La Vuelta al Mundo bajo el Mar en 1966 que parecía estar en consonancia con su experiencia subacuática. En 1970, Brian estuvo involucrado en un grave accidente de motocicleta que le dejó paralizado el brazo y la pierna derechas. Posteriormente ganó un acuerdo legal 750.000 dólares, pero la discapacidad severa le costó su carrera frente a la cámara. Sin desanimarse, usó el dinero de su liquidación para producir películas, sirviendo como productor ejecutivo de la popular Blade Runner de 1981, protagonizada por Harrison Ford y el productor asociado The Cities of the Wild de 1996. Blade Runner es una película de ciencia ficción de 1982 dirigida por Ridley Scott y adaptada por Hampton Fancher y David Peoples, protagonizada por Harrison Ford, Rutger Hauer, Sin Young y Edward James Olmos. Es una adaptación de la novela de Philip K. Dick de 1968. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? La película está ambientada en un futuro distópico de Los Ángeles en 2019, en el que los humanos sintéticos conocidos como replicantes son biodiseñados por la poderosa corporación Tyrell para trabajar en colonias espaciales. Cuando un grupo fugitivo de replicantes avanzados, liderado por Roy Batty, escapa a la tierra. El policía agotado, Rick Deckard, acepta a regañadientes darles caza. Se casó por primera vez con la hermosa y aspirante actriz, la rubia Laura Devon, en 1962. Ambos se conocieron mientras vivían en Detroit y se casaron mientras ascendían en Hollywood. La unión terminó cuatro años después. Luego se casó con Valerian Romero en 1972, con quien tuvo una hija, Hallie, en 1975, y un hijo, Devin, en 1980. Brian murió de neumonía en Burgess, Nueva Jersey, solo unos días antes de cumplir 74 años, en 2005. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Brian Kelly. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!